¿Cómo van? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de micrófonos y nos vamos a concentrar en un micrófono en particular. Pero antes de que suceda esto, vamos a analizar un poco cómo hemos ido avanzando con el paso del tiempo y los micrófonos que en el camino nos hemos encontrado y que hasta el momento siguen funcionando. Unos micrófonos acertados, unos micrófonos errores porque todos aprenden el camino. Hablemos un poco y metámonos un poco en el recuerdo. Recuerdo en que nosotros grabábamos con DSLR cámaras que no tenían un buen preamplificador en su momento. Por tal motivo nosotros teníamos que utilizar estos preamplificadores externos que nos permitían conectar micrófonos a través de Canon y a su vez nos permitían alimentarlos con el 48 volts. En la actualidad tenemos esto. Esto está alimentando el micrófono de caña que va directamente a la cámara. Pero en ese tiempo existían estos. ¿Por qué dirán ustedes? Yo estoy hablando de este tema en este canal del locutor. Pues porque estas herramientas han sido parte de la evolución y actualmente donde no solamente la locución se mueve sino el audio visual pues es necesario saber que existen estas herramientas. Otro aparatito que encontramos en el camino y que en ese tiempo yo que trabajaba en radio quería grabar audio de buena calidad al teléfono y así lo hice. Conectaba un micrófono aquí en este puerto de entrada. Tenía alimentación phantom también para poder alimentar este micrófono y de las garantías o de las bellezas de este de esta Tascan ixz era que yo podía conectarla al teléfono y tener un audio de calidad con el simple hecho de conectar el mini plus el trrs al teléfono y por otro lado podría conectar un micrófono de mano que me permitía poder grabar audio de calidad para poder llevar a la radio. Porque si no lo saben yo soy un apasionado del audio en toda su forma entonces cada vez que hay un aparato donde garantiza mejor calidad de audio pues ahí estoy yo. Entonces qué sucedía en la radio? En la radio cuando ya nos volvimos digital teníamos grabadoras como estas para tener una buena calidad de audio. Si queríamos tener una buena calidad de audio o una mejor calidad de audio teníamos el puerto de entrada de micrófono y de esa forma conectábamos un micrófono externo y luego uno decidía pues invertir en grabadoras mucho más grande que permitía conectar dos micrófonos pero grabadora más grande más cable más todo que en ese tiempo en realidad era algo fabuloso tener grabación en la mano pues y de a poco así fuimos evolucionando. Y siguiendo con micrófono en su momento dentro de esas promociones que uno encuentra en el camino también dije pues voy acá a comprar dos micrófonos condensador de la marca Behringer. Estos son los C4. Que valen? Vale. Que sirven o que funcionan? Pues no exactamente. Son micrófonos de mucha mala calidad, captan mucho sonido, no frecuencias armoniosas. Por tal motivo se vuelve un dolor de cabeza poder trabajar este audio. Así que no recomendable este micrófono. Por otro lado en el camino también fuimos avanzando. Recuerden que necesitábamos una grabadora y necesitábamos un micrófono. Teníamos que llevar todo esto. Entonces uno compraba estos micrófonos de caña para verse más bonito. Le ponían aquí una marca de la de la radio y tal. Y uno con esto hacía las entrevistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bla bla bla. Pero estos micrófonos. Este es el Movo. Este es el Movo HMM2. Estos micrófonos también son poco sensibles. Necesitan un preamplificador potente para que no genere ruido. Y la cápsula no es muy rica para captar la señal. Entonces, ¿fue una inversión necesaria? Pues posiblemente no. Porque lo he utilizado unas cuantas veces, no más. O sea, cuando yo decido llevarme un micrófono del estudio, no digo, ay, que voy a llevarme el Movo. No, no, no me lo llevo porque la mala calidad que tiene, pues, no, no me da esa pasión de poder llevar el equipo. De ahí partimos a los micrófonos de condensador de estudio. Recordemos que también podíamos conectar con este aparatito micrófono, con este de acá, con la grabadora también. Entonces nosotros dijimos, llevo dos micrófonos tipo podcast, porque esa es la idea, tipo podcast, escucharme tipo radio sin estar en la radio. Le pongo un micrófono al entrevistado, yo manejo un micrófono y de esta forma funcionaba. Lógicamente los micrófonos de condensadores niños no son utilizables en todo momento. ¿Por qué? Porque captan mucho ruido. Avanzó el tiempo y llegamos hacia los micrófonos USB de condensador. Bendita pandemia. ¿Qué nos permitió a nosotros avanzar en el tiempo tan tan rápido que los micrófonos USB que en un inicio ya existían, pero nadie le prestaba atención, se hicieron más fuertes? El USB en ese tiempo era mal visto puesto de que, micrófono USB, no, yo quiero un micrófono que se conecte a la interfaz y que con la interfaz yo puedo grabar en mi computadora y tal. Pero hoy en día, niños, créanme que un micrófono USB conectado a mi teléfono, conectado a la computadora, es suficiente. Y en ese camino, apareció también los micrófonos de condensador que tienen corte de ruido y que, por supuesto, y que, por supuesto, tienen memoria interna. Lo que los hace un éxito porque esto lo doblo, me lo llevo en el bolsillo y ya está. Me da gana de grabar, saco, enciendo micrófono, grabo la voz, bajo el audio a través de USB-C o a su vez conecto a través de USB-C, a mi computadora, a mi celular y de esa forma ya estoy grabando audio de calidad. Y miren ustedes, ¿cómo transformamos? ¿Cómo llegamos de esto a esto? ¿Cómo llegamos de una grabadora de estas a esto? Recuerden que vamos avanzando y nosotros apasionados por el audio, seguimos viendo características, viendo qué juguete se iba adaptando a nuestra necesidad y ya en su momento vieron los micrófonos RAW, micrófonos RAW de la serie 1, de la serie 2, que te permiten grabar audio inalámbrico y poder transferir la información del micrófono hacia la cámara. Pero lo que no pueden hacer los RAW es darte energía al micrófono para poder alimentar micrófonos de caña como este. Por ejemplo, este está alimentado con este aparatito transmisor que cuesta 50 dólares, la cámara tiene el receptor y de esa forma yo al trabajar más adelante ya no tengo que sincronizar el audio sino que en automático está. Y miren, no tengo cables. Entonces en el camino comenzaron a aparecer los micrófonos inalámbricos y nosotros ya dejamos de utilizar estos micrófonos, dejamos de utilizar estos micrófonos, dejamos de utilizar estos micrófonos a cielo abierto. Y nosotros prácticamente con un aparatito así chiquitico ya hoy en día tenemos una buena calidad de audio. El punto es hablar netamente de los Holy Land LAR Max. Estos micrófonos me parecen súper interesante y la propuesta que ellos dicen que tienen calidad de estudio. Pero bueno, no nos enfoquemos tanto en eso porque si hablamos de calidad de estudio estamos hablando de que necesitamos así. Necesitamos una bobina un poco más grande para que pueda captar mejor el audio. ¿Qué me llamó la atención de este micrófono versus los RAW? Pues la segunda versión de versión de RAW graba internamente, sí, pero el audio que se consigue con el micrófono de RAW es demasiado comprimido y eso no me gusta. Grabamos a 16 bits, 24 bits, por ahí vamos. Tiene la oportunidad de grabar internamente si yo presiono el botón, pero este micrófono de acá tiene la posibilidad de grabar internamente sí, pero yo puedo activar o desactivar desde el mando de acá. No necesito estar tocando el micrófono allá, sino que a distancia yo puedo mandar a grabar, enviar a grabar. ¿Qué bondades más tiene el micrófono? Viene una cajita, una cajita que ha sido muy bien pensada. Alguien por ahí decía está construida como que si fuese una cámara y eso es interesante porque el empaque está muy bien. Que aguante golpes no sabría decirte, pues no es necesario estarlo golpeando, ¿no? Pero tiene batería interna. Eso hace que, mire aquí se iluminan los LEDs, eso hace que el micrófono cuando yo lo utilice se descarga 20%, 30%, 60% y tal, lo meto nuevamente en la cajita y en automático comienza a cargarse. Y de la misma forma lo saco de la cajita, mire, receptor, dos micrófonos y en automático se encienden los micrófonos. Y aquí en el receptor, en automático está viéndose la señal de los niveles de los micrófonos. Entonces, ¿cómo ven? Evolucionar desde esta grabadora, que es un paso grande, a esta cosita preciosa, como la ven. Algo increíble, ¿no? ¿Qué otras bondades tiene este micrófono? Este micrófono tiene las bondades de poder activar una cancelación de ruido. Con un clic que le doy aquí, se pone en verde. Una vez que se ponga en verde, está diciendo estoy activada la cancelación de ruido. Le doy clic nuevamente y se cancela la cancelación de ruido. Por otro lado, tengo un botón de grabación. Miren, presiono botón de grabación, se enciende botoncito rojo que me indica. Perdonen que ponga este pro y contra de los micrófonos, pero quiero que lo sepan al momento que ustedes decidan comprar micrófonos. Porque ven, yo tengo una cantidad tremenda de micrófonos que me han ayudado con el camino, pero que muchos han quedado botados en el mismo. Por ejemplo, este micrófono que está aquí, que es un micrófono de caña. Porque uno en su momento cuando empieza, ay, que yo quiero un micrófono de caña para verme bonito y poder trabajar y que mis amigos me vean que ando con micrófono de caña y tal. Pero, ¿qué sucedía? Tenía este micrófono y tenía esta grabadora. Grabadora que depende de energía interna. Entonces, conéctate un cablecito, pon la grabadora aquí, cárgala en un bolsito y de ahí ten al cable. Comprendes cuánto conflicto hay. Mientras que con este aparatito, tengo un cable inalámbrico virtual y no dependo de esta grabadora ni más. Y grabo directamente a la cámara. Lo mismo sucedería con estos micrófonos, que los puedo utilizar para mis entrevistas y de esa forma conecto el receptor a cámara y me evito el tema de sincronización. Recordemos que nosotros como locutores ya no solamente hacemos locución en audio, sino también audiovisual. Por tal motivo, otra de las fortalezas de estos micrófonos inalámbricos es que me permiten conectarlo al iPhone o al Android, ustedes decidirán, o a la computadora, a través de sus cables. Tengo salida USB a Lightning. Tengo salida USB-C a USB-C. Entonces, ¿qué sucede esta maravilla? Conectas USB-C. La otra parte lo conectas a el teléfono y de esta forma yo con los micrófonos estoy enviando audio al teléfono que me estoy grabando cuando estoy haciendo la locución. Luego de eso, edito en un programa de edición. Y pues ya tengo listo el material para subir sin la necesidad de depender de una cámara de alto coste, como es la cámara que estoy hablando yo ahora. Es bueno evolucionar con el tiempo y es bueno invertir sesudamente, pensativamente, a través de un video como este donde tú reflexionas y dices, pues, ¿en qué nivel de la vida estoy? ¿Qué voy a invertir? Y si al fin decides, pues, yo solamente quiero un micrófono así, lo voy a conectar directamente a mi teléfono y de esa forma voy a grabar los comerciales. Suficiente. Y volviendo al aparatito de acá, pues, vamos a hacer algo. Vamos a conectar este micrófono de condensador con esto. Como notarán, ya cambió el sonido. Lógicamente, este micrófono, una cápsula más grande, por tal motivo, capta más ambiente, pero también capta más riqueza de mi voz.